Namasté, saludos cordiales a todos y a todas, hoy estaremos hablando acerca del aceite esencial de Mejorana. Saludos a todos, yo soy Josué Soriano y vamos a estar hablando del aceite esencial de Mejorana. El aceite esencial de Mejorana tiene un toque intenso, cálido, es un muy buen aceite, cuando hay problemas menstruales o cólicos podemos usar de manera efectiva este aceite esencial. Ahora, también es un aceite esencial perfecto para el sistema nervioso, nos permite calmarnos, nos devuelve el equilibrio tanto físico y emocional. Es uno de los pocos aceites que tiene esa función de ayudarnos a equilibrarnos físicamente de manera en que vamos a crear una reparación de manera sutil. Entonces es importante también que sepan que este aceite esencial que no muchas personas saben cómo usarlo, es un calmante sexual. ¿Qué significa esto? Es un anti-afrodisiaco. Entonces, esto es muy importante porque cuando hay personas que están muy alteradas o mentalmente obsesivas, todo este tipo de cosas, este aceite va a ayudar a poder usarlo de manera efectiva en estos tipos de desequilibrios en personas. También, cuando una persona ha dejado de fumar y hay esta ansiedad o esta falta de resistencia al cigarro, este aceite esencial es indispensable para ayudarnos a este proceso. Eso, cuando una persona quiere dejar de fumar, es el mejor regalo prácticamente que podemos hacerle a una persona que está queriendo dejar de fumar y que por una u otra cosa vuelve a fumar. Cuando hay muchos gases, flatulencias, es un muy buen aceite esencial. Por ejemplo, podríamos diluirlo y darnos un automasaje en pie. Podemos poner 20 gotes de aceite esencial de mejorana y unos 20 mililitros de aceite vehicular de ajonjolí y nos va a permitir dormir de una manera muy tranquila. Especialmente muchas personas sufren de flatulencias en las tardes, después de la comida, toda la tarde llegan a la noche y hay muchos gases porque comieron muy pesado, las malas combinaciones de alimentos. Entonces, esto es un remedio de rescate que nos va a ayudar mucho a eliminar todas estas flatulencias. Podemos darnos, no solo en el pie, masajes, sino también a la altura de todo el plexo solar en dirección a las manecillas del reloj. Como les dije, 20 gotas en 20 mililitros de aceite de ajonjolí va a ser muy relajante. Este aceite nos va a permitir quitar toda esa pesadez, pero siempre es importante tomar en cuenta que no combinemos alimentos que no son compatibles para evitar todas estas flatulencias y gases. Sin embargo, el aceite de mejorana nos va a ayudar al menos, en lo que cambiamos nuestros hábitos, a poder servirnos como un remedio de rescate en este aspecto. Es importante que sepan que el aceite esencial de mejorana no se debe usar nunca durante el embarazo y la lactancia. Es un aceite un poco femenino y muchas personas tienen la tendencia a recomendarlo en mujeres embarazadas. No es bueno y puede estar en riesgo el embarazo, entonces hay que tomar en cuenta que ustedes deben de saber la verdad de cómo usar los aceites esenciales. Entonces, y esto se los compartimos porque ustedes tienen a la mano de ustedes básicamente recuperar su aquelido físico, emocional y espiritual y los aceites esenciales son indispensables para ayudarnos en eso. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal, compartir el video con todas las personas que ustedes quieran y nos vemos en la siguiente cápsula de salud y aceites esenciales. Namasté y saludos cordiales a todos y a todas. Gracias.